Estamos en Plaza Bea en Salamanca y esta sorpresa va a ser para A-EN-YEN A-EN-YEN, un nombre bien raro, pero es una chica muy linda Y esta sorpresa se la manda Juni para ella Vamos a ver que pasa porque no son enamorados, serán amigos, si serán Vamos a verlo ahorita, ¿me acompañan? ¡Vamos! Te quiero tanto, 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 tanto ¡Ouuh! ¡Qué lindos domes que tienes! ¡Hola, qué herencia! ¡Hola, qué herencia! Esto es una linda princesa Yo también voy a poner esto de aquí ¡Lindo! Te lo voy a poner en la cocina para que vean ¡Listo! Este es un detalle de un globo ¡Liobes! Es una piedra de cuatro de mis y va a ser para ti pero eso no es todo tengo una musiquita también para que escuchen de fondo pero relaja relaja así nomás y lo voy a dedicar porque y un mensaje este mensaje lo he hecho con tanto esfuerzo ya vamos a escuchar porque a mi también me eché de felicidad con la noche hace un tiempo conocí a una chica una de ojos grandes y profundos como el mar dueña de la más linda mirada de cabello largo como la noche más romántica y que el pintar me cuenta poco a poco me fue rogando a mi corazón es por ti que ahora mi mente divaga entre las nubes perdiéndose en su infinita mirada cada vez que te miro es por ti que cada vez que estoy contigo el corazón se me acelera es por ti que me acelera ¿Qué estás haciendo con tus ojajos? ¿Qué estás haciendo con tus ojajos? ¡Alejos se me traban! ¡Alejos se me traban y los nervios me traicionan! Pero solo basta uno de tus besos para que la calma vuelva a ser... vuelva a mí. Y me haga sentir que el mundo deja de tirar. Que los problemas dejan de existir. Que pueda sentir el cielo mientras te dejo. Es por ti que ahora escucho canciones de amor. Que me enseñaste a escuchar. Y que me hacen recordar aquellos pocos momentos que pasamos juntos. Y que mi corazón atesora con tanta nostalgia. Deseando con toda su fuerza volver a verte. Momentos como cuando recibí tu llamada. O cuando te dije por primera vez que me gustabas. O cuando tus ojos te llenaron de emoción. Cuando te canté esta canción. Esta canción... Me di cuenta de que es tan importante que eres en mi vida. Cuando por una semana traté de olvidarte y decidí no volver a buscarte. Pero ni la distancia del tiempo me hicieron olvidarte. Mientras más lo intentaba, más estabas en mis pensamientos. Antes de dormir, al despertarme. Y en mis sueños te sentía más cerca que nunca. Ahora, sé que no puedo dejar de pensar en ti. Y que día a día lucho con esas ganas enormes de volver a verte. Y robarte un beso. No sé si tú sientas lo mismo. Pero hoy frente a ti, abro mi corazón. No, mírame. Este es el corazón de él, ¿verdad? ¿Esta? Entra, 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 entra. Ya no sé dónde me quedé. Abro mi corazón para sentirte. Todo lo que siento fue así. Porque cuando pasan los años y este viejo... Ah, este viejo. Ah, ya, 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 ya. Y cuando pasan los años y este viejo... No quiero volver la mirada hacia atrás y arrepentirme de no haberte dicho lo importante que estés en mi vida. De decirte las ganas que te hagan en mi tarde al mundo que te pierdo. De decirte que estando contigo no es capaz de enfrentarme en un momento. Son casi tres de la mañana. Hasta las tres de la mañana, que estoy loco. Y no puedo dejar contar las horas que faltan para verte hoy. Si todo esto te lo digo, ¿siento? Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual. Un besito para el corazón. Un besito para ti también. Y me voy con esta canción con un bocadero en el mañana. Te quiero. ¡Chau!